9 de septiembre de 2009, St. Louis, Missouri Brian era un conductor alcohólico serial que acababa de salir de prisión por homicidio vehicular No debía conducir sobrio y mucho menos ebrio Brindo por la luz roja Por fortuna el viaje de Brian se vio interrumpido Los socorristas llegaron a la escena minutos más tarde Pero al tiempo de Brian se había acabado Tengo su identificación Es donante El 53% de los conductores de los Estados Unidos son donantes de órganos Al llegar a la escena del accidente lo primero es examinar los signos vitales para determinar si la persona está muerta Luego ponemos en marcha el proceso de hacer llegar los órganos a un lugar donde puedan extraerlos para donarlos Se puede donar el corazón, el hígado, los riñones Los médicos hicieron que el corazón de Brian siguiera latiendo para que los órganos se mantuvieran frescos y saludables Solamente había una pequeña complicación Brian seguía vivo Era una de las pocas víctimas que se declaran muertos por error Qué vaso saludable Se ve bien Sí No era capaz de reaccionar mientras le extraían los órganos Y fue un infierno en vida Sentía cada corte y oía cada palabra Bien, voy a extraer este pulmón Voy a hacer la incisión De acuerdo Se trató de una situación extremadamente inusual Pero puede ocurrir En ese momento Brian, el que básicamente se creía que tenía muerte cerebral Tenía poca actividad cerebral Era imperceptible Y los médicos no se dieron cuenta de que estaban frente a alguien que seguía vivo Justo antes de que Brian de veras muriera Pasó los últimos segundos de vida mirando el corazón que habían extirpado de su pecho Bien, desconectar y asuturar De acuerdo Brindo por la luz roja Brian solía conducir ebrio hasta la muerte Y ahora Es otro ebrio muerto más Número 957 Alcohol asesino